Música 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 Así, de blana Música 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 Ya sé De qué pasó De aburrir De aburrir Viaje sin temor Y al volver Ya no estabas Voy a echarlo Siento despacio El dolor Puede destruirme Hoy ya lo siento despacio El amor Puede destruirme Puede destruirme Suelta la pena Suelta la vida Desperte Ya era tarde Y va suelta la comodidad Y va suelta la vida Y desperte Ya era tarde Hoy ya lo siento despacio El amor Puede destruirme Hoy ya lo sueño despacio La ilusión Puede destruirme Lo será tarde No la paz Ah, 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 ah. Oh, oh, oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hoy ya en los cielos no despacio El amor puede destruirme Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, no, no